Huesse crazy, arboledas de avenida los fresnos, simón, sorry Me la pelas toda tu pica, que salen en tu fica Si no se trae un fierro si te pica, en la pierna si no me haces que haga palos Pero te vas pa'l panteón si vuelven a la mente los recuerdos malos Mira puto nacimos listos y no culiamos, expreso que aquí estamos y no nos vamos Aunque anden por las cuadras rondando las sirenas, vengo camaradas que roban celes y cadenas Tenis, gorras, las morras tienen ataques de histeria, pero como quieras túmbate con toda la pinche feria Todo eso es por la droga y por los pinches vicios, aunque dos, tres vatos si se la llevan como oficio Me sacan de quicio todos esos carapalos, que gritan sus mamadas pero arriba de los carros Yo tengo camaradas, asesinos y asaltantes, estos mataron un carnal, que Dios lo tenga delante O ese, o ese, si es lo mismo llega la tranza, no como los Jotos que necesitan hacer alianzas Los pocos pero prendidos, ustedes se van bien juntos, me llegan por la espalda y es por eso que yo me cuido 821 desde Fresnos, la calle de Arboledas, que es donde normalmente quedas Simón, a la verga 821 clica, pican y platican, de Fresnos es la banda que te aplica Trompos, tu vasos y patadas, ya sabes pinche morro, morro, millos, millos cuadras Levanto huese crazy, almendro y arboledas, respeto, damas pa' mi banda que me ha cuidado la espalda Nos faltan tornillos, pues no te noten, suerenca, suerenca, mundos de los frenos viviendo la vida chueca Gordo, tirado y desempeado, siempre despreciado por traer tramo tumbado 30 centímetros de filo yo me cargo, a la jefa le caga y sin embargo, sigo de callejero Está conmigo y verás que no soy chero, puto, puto, placa, placa, mano Por algo yo la tengo, no creas que es en vano Nos gusta pistearla, bien desveladotes, con toda la banda que no la culea Plea, pone, pone, brote y también la pomea Fileros, machetes, dos, tres que cargan cuete Ya sabes en mi banda no existen los chapetes Ya sabes, 821, que dice un huelcelo de los frenos O soy Doer, Guerrero Espinosa ¿Qué no?